A todas las mujeres que se abiertan en un grito, pero bien baché Esto, como saben, lo cantan con nosotros, los patos de Tango Lima Un día 28 de enero, como me hiero esa fecha A Don Lamberto Quintero, lo seña una camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carro y sal, iban tomando cerveza Un compañero le dice, no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que sol la mete abierta De hacer que tan ensalado Ruggieron doce requinces Ahí dejaron al muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor, eso es cierto El día 10 de septiembre, un domingo que pasó En el puerto Matamoros, un pelador lo mató Dimas salió de Reynosa, es un carro preparado A visitar a su amante, así lo tenía pensado Y más con doce compañeros Y más con doce compañeros, en un cabareto amaban Y más con doce compañeros, en un cabareto amaban Y más con doce compañeros, en un cabareto amaban Mando a llamar a su amante, así lo hagan Y más con doce compañeros, en un cabareto amaban A mi malo detuvieron Cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron No lo dejaron salir De pronto Miguel Valera, su pistola disparó De dos balazos certeros, el traño le atravesó A Dios rey nos ha querido, orgullo de la frontera Donde Rimas se paseaba, con su pistola por fuera Ya con esta me despido, señores de esta región Aquí termina el corrido, ya murió Dimas del Dios